Radio Turquía se presenta como artista del día a los Tucanes de Tijuana, una agrupación fundada en 1987 por cinco mexicanos originarios de Sinaloa. Este grupo de música norteña inició cantando en fiestas y salones de baile, donde la gente los arropó por su estilo único. Hoy en día la agrupación cuenta con más de 26 años de carrera artística y se ha mantenido en los primeros lugares del panorama musical de México y Estados Unidos, destacando que Mario Quintero Lara ha sido su único compositor, llevándonos a competir en las listas de Billboard del Top Latin Albums.